Saludos, saludos, un saludo muy especial para todos los que me siguen, de parte de Pistima Encina y también de esta plataforma. Vamos a hablar un poco del mejor logro que puede alcanzar una persona que haya vivido ya lo que llame el ambiente del mundo tiguerial. Para mí el mejor logro, el más importante de una persona así como yo y muchos más que se han apartado de la pelea, la delincuencia y han dejado de caer presos es vivir una vida tranquila, una vida en paz. No hay logro mayor que ese. Que aún por ejemplo usted como ser humano, luego de haber delinquido, luego de haber estado preso y todo eso, pueda contar su historia, pueda asociar a los jóvenes, pueda hablar con toda propiedad, con referente a lo que se trata del mundo tiguerial esa vida. Y que usted pueda decir al joven, mira, él no vive esa vida que yo viví. Porque es difícil. No vive esa vida que yo viví. Porque arriesgué muchas veces mi vida, me vi al borde de la muerte, porque caí muchas veces preso, porque perdí mucho tiempo también de mi existencia, desperdicié lo que se llama mi futuro, mi juventud. en la calle, en la prisión, en la delincuencia. Por eso yo me siento realizado. Y para una persona se dice así, no tiene que tener millones en el banco, no tiene que andar en jipeta, a pesar de que es bueno, una persona haber logrado también o tener una buena casa, un buen vehículo, dinero también en el banco, la vida se le hace más fácil. Pero en realidad, en realidad, cuando nosotros como seres humanos podemos decir, Dios nos ha otorgado la vida, luego de haber pasado por lo que nosotros pasamos, tanta pelea, tantas persecuciones, dentro de la prisión, fuera de la prisión, y que hoy nosotros testifiquemos de que estamos con vida. Le damos la gloria a Dios, le damos la gracia a Dios. Porque sabemos que Él es quien nos ha preservado la vida con con el propósito de que hoy, por hoy, podamos aconsejar a los jóvenes. Por esa razón yo digo, que el mayor logro que yo he alcanzado, como ser humano, como persona, es poder decir hoy, estoy respirando, estoy viviendo una vida tranquila, estoy viviendo una vida diferente a la que verdaderamente vivía. Ya no tengo que estar encondiéndome, no tengo que cantar de caña en caña, no tengo que cantar de callejón en callejón, ya no tengo que engañarme un cuchillo, un machete, una pistola, una escopeta, no tengo que andar con nada de eso. Porque ya hay un cambio, ya las cosas son diferentes y en base a la experiencia que he adquirido, hoy testifico. Y por esa razón es que una vez más, les digo a los jóvenes, estudia, practica después, trabaja, vive una vida social, pero no coja la delincuencia. Hay muchos que catan el mensaje y hay quienes no catan el mensaje. Pero en verdad yo felicito a aquellos que han podido comprender la realidad y se han detenido. Pero también le hago un llamado a aquellos que todavía escuchando y viendo cómo están las cosas en nuestro diario vivir, continúan delinquiendo. Todavía hay tiempo para tú ser una persona de bien. Todavía hay tiempo para tú ser un buen profesional porque tú estás joven. Tú tienes tiempo todavía de alcanzar un sinnúmero de cosas conforme a lo que tú decidas. Algo que no pude lograr yo. Pero tú que ahora todavía tienes tiempo, puedes hacerlo. No pierdas tu tiempo, no pierdes tu tiempo de balde. Porque en verdad no es bueno estar preso, no es bueno tampoco ser perseguido. Y entendiendo que cuando vienes a ver, o te llevan al cementerio, como siempre lo he dicho, o te llevan al hospital. Muchas bendiciones para todos ustedes. Esperando que estés suscribiendo mi canal para que mi canal sea creciendo. Comenten, compartan mi video, den like. Muchas bendiciones para todos ustedes. Pistina y Messina, la leyenda viva.